muy buenas quito pinópilos que tal como estáis hola acabamos de salir de lidl hemos ido a mercadona comprar cuatro cosas luego hemos venido a lidl y estando en mercadona se nos ha ocurrido que como esta semana teníamos que hacer poca compra porque las otras semanas hicimos mucha compra además y todavía tenemos mucha comida almacenada hemos pensado que podríamos comprar unos cuantos sacos de pienso hemos comprado cuatro sacos de pienso grandotes de los de 20 kilos y donde vamos a la perrera a llevarlos nos vamos ahora acabamos de ver que por aquí cerca hay una perrera y llega a las 7 así que nada vamos a acercarnos y a dejar todo eso mira mira cómo se va soltando el javier bueno pues hemos venido pero en internet pone que cierran a las 7 y está cerrado pone que los fines de semana solamente con cita concertada así que nada llamaremos por teléfono y volveremos el sábado que viene aunque sea primera hora nos vamos ahí que se están poniendo nerviosos sí sí no vamos ahí cuerpo a tierra que no puede subir bueno ven sube sí no pudecito fiona sí pero él no déjame a fiona hola hola sí hola filet está saliendo pelete sí le está saliendo poco a poco te vas a dar el pelico muy buenos días hola buenos días bueno como ya os dijimos el otro día este fin de semana sí que queremos ir a visitar un pueblecito que se llama besalú porque la semana pasada como tuvimos tantas cosas que hacer pues al final no fuimos no sé por qué tengo tanta diferencia el cuello a la cara porque no llevo nada parece que vaya maquillada con una raya aquí pero no bueno el caso es que hoy sí que nos vamos a besalú sí está contento a mí está contento yo total de conducir pues nada estamos de camino a besalú vamos un poquitín más tarde de lo que pensábamos es que hemos decidido levantarnos un pelín más tarde porque los dos estábamos cansaditos yo no sé lo que me pasó ayer no ha sido una decisión no ha sido una decisión no hemos dicho vamos a no ha tocado la arma y hemos hecho así ala hasta luego porque ayer me pasó algo que nunca me pasa no nunca bueno lo de no cenar sí pero el que darte dormida no nunca te pasa me quedé sopa absoluta o sea sopa absoluta en el sofá y recuerdo que abrí medio ojo pasado un buen rato y estaba yo ahí solo cenando y vi a Javi cenando y me volví a dormir hasta esta mañana no te acuerdas que me preguntaste que que estabas cenando no esta mañana me la he vuelto a preguntar y yo bueno no voy a decirle nada pero ayer me lo preguntaste ¿dormida? supuestamente despierta para que me preguntes algo tienes que estar despierta ah pues no me acuerdo me preguntaste que estas cenando y yo arroz y tu ya se acabo ¿os parece normal eso? si lo he dicho y yo me como, me bebo un vaso de agua y hago como una palomita pero bueno pero hoy quería comentar con vosotras un montón de cosas que han pasado estos últimos días y bueno que habréis visto en el otro canal en el canal de belleza el primer tema es que acabo de ver que Europa FM bueno la directora de redacción de Europa FM se ha puesto en contacto conmigo vía email para informarme de que bueno ellos redactaron un artículo en su página web en la página web de Europa FM y utilizaron mis imágenes las imágenes, unas imágenes de mi blog con el logotipo recortado entonces yo me di cuenta porque vosotras me lo mandasteis por privado y bueno es que llevo como la última, desde que he publicado el post de la crema Sisvela de las últimas cremas nuevas estas del contorno de ojos y la del cuello cada dos días encuentro un post distinto que está utilizando mis imágenes con el logotipo recortado pero ya lo último fue que, pues eso, que me mandasteis el aviso de que Europa FM la misma página web de Europa FM estaba, bueno, había escrito un artículo con mis imágenes recortadas o sea, con el logotipo recortado y ya eso a mí de verdad que me indigna muchísimo porque es como que estás menospreciando el trabajo de otras personas porque es que encima quitas el logotipo para que nadie vea de dónde son y total, que contacté con ellos me logre en su página web o sea, me registré en su página web para poderles escribir en el mismo post abajo que la autora de esas imágenes será yo no me hicieron caso les contacté por Twitter tampoco por Facebook tampoco por Instagram tampoco por email tampoco hasta que al final por la noche un chico se puso en contacto conmigo no sé quién era ese chico, no era de Europa FM, no era de A3 Media pero se puso en contacto conmigo y me pasó un teléfono al que tenía que llamar para hablar con alguien me dijo, llama directamente este teléfono que así te harán caso llamé al teléfono, le expliqué lo que me pasaba me pasaba al departamento de la página web y una chica muy amable me atendió y nada, le dije lo que me pasaba y me dijo que por supuesto que pasaba el aviso y que nada, que lo lamentaban y efectivamente a las pocas horas ese artículo estaba eliminado eliminaron el artículo yo no les pedí que eliminaran el artículo les pedí que una de dos o que dejasen de utilizar imágenes mías con el logotipo recortado o que dejasen la foto tal cual con el logotipo para que por lo menos se viese y diese en crédito de dónde trae esa imagen una de dos o que no utilicen mis imágenes o si las utilizan pues igual que ponen entre periódicos cuando se copian noticias de dónde han sacado las fuentes pues lo mismo si esa imagen no es tuya ni de dónde es pero ellos decidieron eliminar el post por completo así que bueno es su gestión, ¿vale? así que yo contenta contenta porque vamos a ver me parece genial que hagáis un post como el mío pero no utilicéis mis imágenes, ¿sabes? o sea, es normal que coincidamos en los post en los temas de actualidad pues todo el mundo habla de lo mismo pero a ver no utilicéis mis imágenes y encima con el logotipo recortado, ¿vale? y nada hoy he recibido un email con las disculpas correspondientes y yo agradezco mucho que me hayan hecho caso y nada y muy bien la verdad es que muy bien muchas gracias a todas las que me avisaste y muchas incluso dejasteis comentarios en Facebook para que diesen crédito de dónde era esa imagen así que yo os lo agradezco muchísimo y otro tema del que os tengo que hablar es el tema de Instagram que tenéis un post bueno, muchísima gente ya lo habéis ya lo habéis leído escribí un post contando qué es lo que está pasando en Instagram los seguidores comprados los likes comprados por culpa de eso lo que está pasando con los perfiles que no compramos poco a poco por los algoritmos de Instagram pues esos perfiles que compran tienen más visibilidad que los que no compramos así que mucha gente que me sigue me ha dicho que lleva meses sin ver mis imágenes en su feed así que bueno pues en la cajita de información os dejo el post por si os interesa muchas de mis compañeras lo han compartido porque les pasa exactamente lo mismo y nada si queréis saber más en la cajita os lo dejo y ya vamos a disfrutarlo el domingo que es lo que toca si veis las montañas nevados que están ahí que fuerte pues están ahí tan cerquita tan cerca pasa que nosotros no nos vamos para allá para la derecha y este este muy largo ya sé que insistimos mucho con la nieve pero claro para unos valencianos es raro tener la nieve tan cerca es que es muy raro en serio dos kilómetros de túnel imagínate el de la mancha 50 kilómetros sí 50 kilómetros es que no se ve el final oh el exterior oh el mundo bueno pues hemos llegado a Besalú estamos intentando localizar los sitios que tenemos que viene un coche por aquí vale bueno pues por lo que hemos estado viendo mientras veníamos que hemos estado leyendo un poquito de Besalú parece ser que el castillo bueno Besalú es un pueblo que que tiene arquitectura medieval y la distribución del pueblo también incluso bueno hemos leído que el castillo es del siglo X y y bueno la verdad es que tiene una zona que es bastante más moderna y nos hemos venido a esta zona que esta zona sí que es un poquito más antigua mira veis estas casas sí que son más así de piedra iglesia por supuesto se puede entrar pero aquí te aparecen coches de donde piensas tú que no pueden aparecer que hay que ir no sé no sé no sé no no hola hola los perretes ahí bajo ahí 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 hacia izquierda así siempre vamos a buscar los perritos estamos aquí viendo un pueblo medieval esto esto oh no te acabo eh ¿por dónde? Este trozo parece un poco de laberinto Sí De tu peli De mi peli, es verdad Itinerario, literal Esto está lleno de eso, de huerta ¿Esto qué será? ¿Dónde la gente viene aquí a cultivarse las cositas? Pues hombre, muy controlado, no sé No parece que sea del orientamiento esto, ¿no? No, tiene pinta de ser público y que cada uno viene aquí, coge su trocito Pero tendrá cada uno su parcela nombrado Sí, hay quien no las utiliza, pero hay quien sí ¡Mira! Y Javi y yo hemos pensado que aquí hay un huerto He sido tú, quien más más pensada Oye, no me hayas fijado Yo diría, yo diría Que con esa letra, ahí no se cultiva lechugas Que hay por ahí abajo Mira, allí pone Sebs Ice Diga, ¿lo ves allí? Sí, sí, sí No, Sebs no, Sebes Ay, es verdad Yo digo Sebs Yo pensando Sebs, oye, que talento, ¿no? No toca, que espanta Pájaros, están creciendo ¿Cómo se llama? Espantaos 6 Patitos ¿Vamos para allá? Sí Estamos acostumbrados a que haya gente Sí, estos dos están todo el rato así festecha antes Y allá aquellos dos igual Ven en pareja, es verdad Mira cómo fue el culito Cuando vamos paseando por algún sitio, Javi y yo, siempre vamos jugando a En esta casa, viviremos cuando seamos abuelitos Sí Y tendremos 8 perros Por lo menos Y una habitación donde hacer maquetas de trenes Y un patio Y un perro muy grande Sí, de los 8 uno grande Claro, claro Y esta casa de aquí, de piedra Y tendremos una chimenea Pero pequeñita ¿A que sí? Para los perros, básicamente Hola, hola, ya estamos en casa Ya estamos en casa Sí, ya sé, ya sé Hola Mira, de supuesto, hemos quitado de aquí la toalla Hola, Suís, espera, mira la luz Teníamos una toalla siempre Sí, dala Teníamos siempre aquí una toalla Bueno, pues ahora hemos comprado un trozo de... Moqueta Es una moqueta adhesiva Que venden en Amazon Es como si fuese el forro por la parte de dentro de los coches Que es así, gris ¿Veis? Así como, pues eso Moqueta adhesiva Entonces, lo hemos pegado ahí Y queda muchísimo mejor que la toalla Y pues estoy que me caigo Que tengo a su gusto Y la loca aquella Pues seguro que ha entrado por dentro de la funda del sofá Y todo eso ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Quién pide mimos por aquí? ¿Quién pide mimos? Bueno, fillona, es que se cansa enseguida de pedir mimos ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Hola, hola, hola Muy buenas, familia Es entre semana Esta mañana me he pasado la mañana Sentada delante del ordenador Desde muy temprano Porque tenía muchas cosas que dejar Ya zanjadas Y la verdad es que He adelantado bastante Pero bueno Me esperan aún unas cuantas horitas Últimamente Delante del ordenador Creo que estoy alrededor de 10 horas diarias Y la verdad es que con el ojo así Quizás no es lo más recomendado He aprovechado para ponerme el tinte Que es este El que os vengo enseñando últimamente En todos los vlogs y en los vídeos Y bueno Me gustaría que me aconsejaseis A ver si conocéis algún otro Que sea más o menos similar Que me pueda usar también Me lo dejáis en comentarios Hay mucha gente que me ha recomendado la Ena Que es más natural Creo que lo estoy pronunciando bien Pero si no es así Si se pronuncia de otra manera Porque se escribe con H Y no sé si esa H es totalmente muda Bueno, lo que os quería decir Es que si conocéis algún producto Que no sea así Porque yo entiendo que ese producto es más natural Pero no me quiero estar pringando Tantas horas Y tanta pasta No sé qué No, lo encuentro mucho más cómodo Lo otro Y como es una vez al mes O cada mes y medio Aunque bueno No sea lo más natural del mundo Tampoco me preocupa Y bueno Os paso parte de varias cosas Uno En cuanto a la alimentación de esta semana La estamos llevando muy bien Hoy toca ¿Qué toca hoy? Así, pasta de lentejas Pero de pasta de lentejas de verdad No de esas que dicen 20% de lentejas No, pasta de lentejas Que en este caso es la de Mercadona Con atún al natural Y champiñones Ayer tocó una cremita de verduras Que hizo Javi con la Thermomix Y la verdad es que esta semana Lo estoy llevando muy bien Hay otras semanas Que si tengo la regla O estoy así un poquito inquieta Lo paso un poco mal Porque mi cuerpo pide mucho dulce Pero esta semana Me he hecho un bizcocho de plátano Que lleva plátano, avena Os lo enseñaré en el próximo vídeo Os lo he dejado en Instagram Que no es receta mía tampoco Ya os dejaré por aquí también el Instagram De donde es y todo eso Y como pega así bastante dulce La verdad es que está muy bueno Y es más esponjoso que el otro Aunque a mí personalmente Me gusta más el otro Porque el otro es más dulce Más denso Y sabe más como a chocolate Pero está buenísimo Está muy bueno Lo que me ha fallado Es que he puesto nips de cacao Y ya sabéis que los nips de cacao Tienen un sabor todavía más fuerte Que el cacao sin más Y porque son Creo que son como Del corazón del cacao Son trocitos del corazón Que son tostados No sé qué y no sé cuántos En fin Que son todavía más potentes Es verdad que tienen muchas cualidades Antioxidantes y todo eso Pero claro Para un trocito de bizcocho Que me como Me gustaría notarlo Un poquito más dulce Entonces a la próxima Lo que haré será En vez de ponerle los nips de cacao Le voy a poner Una tableta de cacao desgrasado De estos que tienen Un alto porcentaje de cacao La pasaré por la Thermomix Y soltaré virutitas en el bizcocho Que yo creo que quedará muy bien Estamos muy contentos Porque Javi ha vendido su moto La puso a la venta ayer Y ayer por la noche La vendió Ha sido rapidísimo Porque bueno Ya sabéis Que él tiene que tener Mucho cuidado Con los resfriados Y claro La moto Sinceramente No ayudaba demasiado Y bueno Estamos súper contentos Porque Ayer Javi puso a la venta Su moto Y en cuestión de Cinco o seis horas La vendió A él le gustaba mucho la moto Y a mí también Pero claro Nos gustaba más En Valencia ¿Por qué? Pues porque en Valencia Nos movíamos por dentro de la ciudad Con la moto Y quieras que no Es otra cosa Aquí no Aquí para movernos por el pueblo Ya tenemos mi moto Y para movernos por fuera En carretera Pues ya tenemos los coches Porque claro Si Javi se va a trabajar Con el frío que hace aquí Muchísimos meses al año Con la moto No está bien Porque Bueno Está más expuesto Y siempre Tenemos más cuidado Con el tema de los resfriados ¿No? Entonces bueno Se ha deshecho de ella La ha vendido Él está súper contento Porque la ha vendido enseguida Y yo también Así que mira Una cosa más O una cosa menos Y bueno Referente al famoso tema Del bullying Que se está hablando últimamente Que bueno Ya hizo un vídeo Alex Y también ha hecho otro vídeo Raw O sea Lovely, Pepa Y Svad Yo no voy a hacer un vídeo Referente a esto Porque considero Que ya se ha dicho todo Y sería otra vez repetir lo mismo Así que No voy a hacer un vídeo Con esto Sé que muchas de vosotras Bueno Sé no Vamos Es que lo hablo con vosotras Mucha gente Me ha pasado pantallazos Mucha gente Me ha pasado links De sitios Donde se habla De mi vida Y de una manera Muy despectiva Y con muy poca Educación Y respeto Pero No voy a entrar No quiero leer más No voy a leer ningún pantallazo más Ni Lo he dicho No voy a entrar Lo único que he leído Ha sido Pues Algunos pantallazos Que me habéis mandado Pero me niego a entrar Porque considero que mi energía Tiene que estar canalizada Hacia otra parte Me da igual lo que inventen Porque de verdad Es que es increíble Me da igual lo que opinen Y me da igual Absolutamente todo De momento De momento me da igual Es lo que siempre decimos Si llegado un día Las cosas Empiezan a pesarnos Pues bueno Esto Al final Los espacios Arroino 80 Y los espacios Contigo el quinto pino No son nuestra Nuestra vía No No subsistimos Por esto Así que En el momento En el que nos empieza A pesar algo Más de la cuenta Pues Nada Nos despediremos De vosotros Y seguiremos Nuestra vida De otra manera De momento no es el caso De momento No nos pesa Y bueno Este canal Lo empezamos Básicamente Para comunicarnos Comunicarnos Entre comillas Con nuestra familia Porque queríamos Que viesen Que estábamos bien Porque claro Hablábamos por whatsapp Y nos decían Ya pero ¿Qué habéis hecho? ¿Y cómo estáis? Y no sé qué Entonces En un principio Lo hicimos Pues un poco por eso Y un poco por un tema Que os tiene que contar Javi Que quiero que os cuente Él personalmente Porque es algo muy bonito Y que creo que Que está muy bien Que lo sepáis Y bueno Por todo eso Empezamos este canal Y vamos a seguir con él Así que de verdad No me importa No me importa Lo que se diga No me importa No me importa Yo tengo la conciencia Muy tranquila Yo sé quién soy Y bueno Eso sí Me hace mucha gracia Gente que viene a mi Instagram O a mis canales de YouTube A increpar Las bloqueo Se quejan De que las bloqueo Es como que ¿Por qué me has borrado? ¿Por qué me has bloqueado? Si no te he dicho nada ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego resulta Que esas personas Son algunas de las personas Que por otra parte Pues me están poniendo verde Entonces me hace mucha gracia Pues como que Otra cosa que os quería comentar Es que a veces Nos cruzamos con alguno de vosotros Nos hemos cruzado Con un montón de parejas Que a lo mejor Pues estamos en algún sitio Y nos paráis Hola Somos quinto pinófilo Tal y cual Nos ponemos a hablar Y se ha dado el caso Que algunas veces Hablando hablando Nos habéis preguntado cosas Pues que en los vídeos No queremos dar ese tipo De información Como donde vivimos O cosas íntimas De nuestro pasado O cosas íntimas Entre Javi y yo Cosas que no hemos contado En el vídeo Entonces Muchas veces Puede parecer Que seamos bordes O que nos hacemos caso Cuando nos preguntáis Ese tipo de cosas Porque siempre solemos Salirnos por la tangente Esto no es por otra cosa Que porque A mí me ha pasado Personalmente Que yo he hablado Con gente Chicas que me han puesto Una sonrisa De oreja a oreja Y luego Las cosas que hemos hablado Ahí Las ha Dado la vuelta Las ha utilizado A mala leche En otros espacios Entonces Como no sé No tengo manera De saber Con quien estoy hablando Pues es mejor Que ciertas cosas Pues nos las guardemos Para nosotros Que al final Es lo que Estamos haciendo Desde el principio Nosotros estamos compartiendo Un porcentaje Y unos minutos De nuestra vida Pero no nuestra vida completa Así que bueno No quiero perder Más tiempo con esto De verdad Yo ahora mismo Estoy muy feliz Estoy muy contenta Sé quién soy Quien quiera Preocuparse O quien quiera Saber quién soy Me puede conocer A través de los vídeos Es que soy así No hay más Es que no sé Y quien no No sepa quién soy O prefiera inventar Para estar ahí En el candelero Y bueno Pues ellos verán A mí Magia Me he quitado ya el tinte Bueno pues como va siendo habitual Os enseño Las cosas que he pedido Y que me han llegado Esta semana De aquí Hay cosas que me han llegado De las marcas Y hay cosas que he pedido yo Y hay cosas que no están aquí Bueno Algunas cosas sí Pero hay cosas que no están aquí Que voy a sortear Dentro de muy poco En Instagram Así que Bueno En el Instagram de belleza ¿Vale? Os voy a enseñar A todo esto Os lo voy a enseñar rapidito Porque hemos comido ya Y tengo médico dentro de un ratito Así que os lo enseño corriendo Y me cambio Y todo eso Empezamos por Tarte Hice un pedido De las dos bases de maquillaje Nuevas de Tarte Me gusta un montón Como vienen los paquetes de Tarte Y bueno Me pedí las dos bases Tanto la matificante Como la hidratante Y ha sido curioso Porque en las dos He pedido el mismo tono Sin embargo Puestas en mi piel No tienen nada que ver Una es mucho más oscura Que la otra Estas bases las pedí Y pedí las dos en concreto Porque Leti y yo Íbamos a hacer un vídeo juntas De las dos bases de maquillaje Pero La primera Que va a ser La Esta Bueno no sé cuál es Al final lo hará sola Porque yo no me puedo maquillar todavía Entonces Me voy a esperar Y el siguiente vídeo Sí que lo haremos juntas A ver Os enseño como es el envase El envase es súper curioso Porque es igual que el corrector Pero más grande Es muy bonito Muy elegante El tapón como el corrector Me gusta un montón Pero lo de que sea de cristal Y lo de que Siendo el mismo tono Cada una Tenga un tono Tan 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 distinto Es que dices Bueno se va un poco No no Es que se va un montón Entonces bueno Esto por una parte Después Benefit Hace muy poco Me mandó esto Que es como Si fuese Un cacharrito De estos de chuches Con mini tallas Dentro Como veis Y también me ha mandado Esto otro Que estos son Cosas de tratamiento Hay un exfoliante Una crema facial Esto de aquí Que es una bolsita de agua Toda graciosa Una taza Tengo una cita esta noche Con mi cama Tal cual La combinación de colores Me encanta Gris y rosa Y productitos Que ya os contaré De hecho El contorno de ojos Lo tenía ya en mente Porque me lo quería comprar Así que Esto me va Súper bien Y como ya sabéis Que tengo una sección Dedicada al cuidado facial En mi canal Pues me va muy bien Para probarlo Todo a la vez Y haceros un vídeo Contándoos Para qué tipo de piel Le doy yo Adecuado a este tratamiento Cómo son las texturas Y todo eso Entonces bueno Pues eso por ahí Ah por cierto De Benefit Atentos a mi Instagram La semana que viene Porque habrá sorpresa Después Por otra parte Hice un pedido A Cult Beauty Y diréis Si por qué no Lo has pedido a Sephora Pues porque El tono de mi base Que es esta O sea mi tono De la base De Huda Beauty Que es el Panacotta Bueno el que yo pensaba Que era el mío En Sephora Siempre está agotado Entonces lo pedí A Cult Beauty Y bueno Ya te estaba No A ver Me pedí Todos los productos Estos tres productos faciales Para hacer una review De la base de maquillaje Aplicada con la brocha De la misma marca Y sobre el primer De la misma marca Porque Cuando os hice el vídeo De la base de maquillaje De Kat Von D Muchísima gente Me dijo Ya pero es que Esa base de maquillaje Lleva su propio primer Tal y cual Entonces esta vez Voy a hacerlo Con el propio primer De la marca Y con la brocha Que aconseja la marca Para aplicarla Y la paleta Y la paleta de sombras Que aunque es pequeña Me ha parecido Una cucada Y me encanta Me gusta muchísimo ¿Qué os parece? Preciosa eh A mí me parece La paleta perfecta Es muy bonita Pequeña Con los tonos Que más suelo utilizar Me encanta Y de la base de maquillaje Yo me pedí El tono Panacotta Porque por los swatches Y demás Pensaba que era El tono que más me iba Pero A pesar de tener Su tono amarillo Y todo Que en eso Si que he acertado Me va un pelín clara Entonces bueno Ya veremos La brocha Es una pasada Bueno es no Parece una pasada Es una brocha Preciosa Súper suavita Muy tupidita Lo que pasa es que No sé Yo esta brocha Quizás la utilizaría más Para maquillaje en polvo Pero maquillaje fluido No lo sé Cuando la pruebe Ya os diré que tal De hecho la probaré Delante de vosotras Porque lo que voy a hacer Es lavarla Y dejarla ahí pendiente Para utilizarlo todo Por primera vez Grabando el vídeo Después de aquí Les me han mandado Esta cremita Esta loción Y es un concentrado De vitamina C Como veis Este producto ya existía Pero le han cambiado La fórmula Y tiene muy buena pinta Este ya lo utilicé yo De hecho os hice Un vídeo Y un post De este producto Pero con la anterior fórmula Hace ya un montón de tiempo Y me encantó Y bueno Me la mandaron así Con una cartita Muy buena pinta también El otro ya me gustó Así que seguramente Pues este será Más o menos Muy parecido Y por último Y por último Ya os comenté Que en Maquillalia Me faltaba Esta paleta Estos correctores Creo que eran del otro pedido Y ya os los enseñé ¿Verdad? Sí Me he pedido esta paleta Porque esta paleta Creo que ya llegaba A los 20 euros Y son gastos de envío gratis A partir de 20 euros Y mirad que cosa tan bonita Es muy bonita Esta paleta es preciosa Y así ya las tengo todas Y ya os puedo hacer Un haul super chachi Enseñándoos un montón de cosas Y bueno familia Creo que voy a cortar aquí el vídeo Porque voy a editarlo Para que me dé tiempo A subirlo Y dentro de un momentito Me voy al médico Y os contaré como quedo Yo creo que bien Porque la cosa está Bastante mejor Aún se me ve así Un poquitín rojo Pero la verdad es que Por dentro Queda lo que es la bolsita Pero ya prácticamente No hay infección Y eso está genial Ya puedo parpadear bien Ya veo mejor Ya no me duele tanto En fin Ya no me molesta tanto Es que me molestaba Hasta las colonias Yo me ponía colonia Y simplemente El vapor que subía Me molestaba De hecho Me he puesto el tinte Y he ido con mucho cuidado Lavándome el ojo Y todo Pues si acaso El vapor del tinte O lo que sea Me afectaba Pero no En absoluto Súper bien Así que nada A ver si ya me puedo poner Aunque sea factor solar Porque A mí el sol Me afecta un montón Y bueno familia Tengo una buena noticia Y es que Por Twitter Nosotros estamos Diariamente Bastante Atentos A este tipo De noticias Pero por Twitter Hoy nos habéis pasado Una noticia De una doctora española Bueno Por investigaciones En el 2015 Se consiguió clonar La enfermedad A un animal Para poder experimentar Y buscar La cura Y parece ser Que dos años después Ahora se ha encontrado Bueno Una doctora española Ha conseguido curar La fibrosis quística pulmonar En un animal En dos meses Y eso es Un avance Muy grande Y por estas cosas Sí que hay que Preocuparse Y en esto Sí que hay que poner Energía Y esto es lo importante Esto es lo que A mí me llena De alegría Lo que Lo que veo Que puede ser Importante Que puede ser Importante En la vida De la gente En este caso Por supuesto En la nuestra Y nada Os agradezco muchísimo Que estéis pendientes Y que nos vayáis Informando de todo Nada más Muchísimas gracias De verdad En este vídeo Por supuesto No quiero fomentar El odio No quiero que Nadie vaya A ningún sitio A decir nada Eso ya Me da igual Yo prefiero ir a la mía Y centrarme En este tipo De cosas Que os acabo De contar Y al final Es de lo que Vamos a depender En un futuro Y bueno Me gustaría Agradeceros A todas Y a todos Toda esa gente Que nos respetáis Si queréis Y cuidáis Al otro lado De la pantalla Porque sois increíbles Porque nos hacéis sentir Siempre acompañados Y porque De una manera U otra Al final Os queremos un montón Así que Muchas gracias Por todo Y nos vemos En el próximo vídeo Y nos vemos Chau